Bienvenidos como siempre los soneros a un nuevo video de noticias AC Milan la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que al papuche le encanta pros y para ustedes y tenemos un video como siempre muy buena información sobre el AC Milan por lo cual comencemos con todo este video y arranquemos con todo como siempre si eres dando ya ese like que ha movido un montón para que el canal pues siga creciendo y pues vamos con la información tenemos la lista de mediocampistas que informa la gente de Sky Sport la cual es la siguiente, los jugadores que tenemos son pues el señor Ongedica que juega en el Midian del año 2001 fue el día de su nacimiento luego tenemos a Sisoko del Estraburgo nacido en el 97 Onana del Bordeaux en el 2000 y Tamesse del Verona de 1994 fue el año de su nacimiento también sobre Tamesse, Nicolás Kira confirma el interés del Milan por este jugador por lo cual veremos al final si puede ser una posibilidad para el Milan o no que llegue alguno de estos cuatro pero creo que son todos nombres bastante extraños tal vez más conocidos a Tamesse y bueno es un jugador que está en el Verona y tampoco me parece que esté para el Milan en la actualidad pero bueno veremos que pasará según la cacheta de los Sport después de la inversión que el Milan ha realizado en el mercado con el jugador de Ketelaer pues el budget para poder fichar ha bajado a unos 10 millones de euros que es lo que queda al parecer lo cual me parece un poco mentira la verdad o sea creo que es demasiado poco no sé si el Milan pues esté tan corto como en teoría dice la cacheta que le quedan 10 millones para fichar yo creo que le quedan por lo menos unos 20 y bueno veremos que pasará claramente no hay como que algo oficial sobre el budget por lo cual veremos como serán las cosas y si será de alguna venta importante como la de Sademaker The Athletic informa que antes que el jugador del Aston Villa el chico Chukwemeka fuera para el Chelsea el Milan tenía pues una oferta sobre la mesa por llevárselo de 3.5 millones de euros pero al final el jugador como sabemos ya es parte del Chelsea y el equipo de Londres pagó 20 millones por lo cual claramente una diferencia gigante por un jugador que bueno sí que tiene mucho futuro y todo esto pero creo que entendamos que en la Premier gente o sea puede que los precios que se paguen ahí no tengan sentido o no sea justo con lo que realmente es el jugador claramente el Chelsea está pagando más de lo que debería por varios jugadores pues simplemente de hecho después convencerles tanto al club como al jugador para fiar por ellos pero no porque los vayan en Milan no se mete en ese tipo de negociaciones ni de tratos en Milan va a pagar lo justo por cada jugador y por este jugador pues ofreció lo que muchos creen que era justo claramente es un jugador bastante normalito de nivel pero el Chelsea como pues es un equipo que tiene que a lo mejor invertir un poco más en los jugadores para que puedan venir pues esto claramente hace que todo esté más caro y pues bueno no lo digo yo lo dicen los números que al final pues se trajo a Kukurela por casi 70 millones Lukaku de una temporada lo paga 110 y ahora pues lo dejó ir cedido claramente un equipo que hace cosas buenas pero también muchas cosas malas y pues en el mercado por más que sean buenas o malas siempre paga más de lo que se debería oficial Tomas Opo Vega renuevo con el AC Milan lo estuvimos adelantando los últimos días y pues ya hoy es oficial el mediocampista la primera del Milan firma un nuevo contrato hasta el 2027 y bueno le deseamos lo mejor que sean pues estos 5 años y más de mucha grandeza y de un aumento de calidad importante en el Milan mucha gente confía en él yo también confío en Po Vega creo que tiene buenos atributos para crecer en este Milan y mejorar y que va claramente en una escala de crecimiento pero no confío en él para hacer el recambio de Kessi si confiaba en él si pues se quedaba Kessi venía a ser un jugador más de mediocampo pero para cubrir ese lugar de Kessi hace falta un refuerzo porque estamos pasando en un jugador que pues fue importante en el Milan los 5 años que jugó queramos o no era importante porque jugaba siempre y todos los minutos y aparte también pues hacía goles por lo cual Po Vega también lo puede ser algún día pero creo que es mucha responsabilidad para que luego a lo mejor la apuesta no le salga bien y pues le quede un poco jodido a mitad de la temporada tenemos lo que informa el medio Bill y es que al parecer el Milan y sobre todo nuestro directivo Pablo Maldini ha tenido una videollamada con el jugador de la Intra Frankfurt en Dica este que pues al parecer tiene un costo de 20 millones pero el jugador acaba con el contrato el año que viene por lo cual a 11 meses de su fin de contrato tiene que ya pues claramente la Intra es una buena decisión si puedes venderlo o puedes renovarle o puedes quedárselo hasta que se vaya gratis y veremos al final que pasará un jugador interesante que es titular en este equipo alemán que se comió una goleada contra el Bayern claramente no se puede echarle la culpa a él porque es culpa de todos y culpa de que el Bayern en Alemania no tiene rival pero bueno veremos al final si puede ser una buena opción o no para el Milan claramente por el precio correcto puede ser una buena oportunidad y esperemos que pues si se da que sea un jugador que rinde en el equipo tenemos la probable formación que el Milan va a poner en el partido de mañana contra el Piacenza como siempre tendremos también el postpartido aquí en el canal en directo el equipo de Pioli podría formar con el siguiente equipo Mañan Calabria Calo Lutomori Hernández Benacer Tonali y el mismo pues Mesías Adri y Giroud serían los 11 jugadores del equipo creo que al final es muy posible esto también se ha comentado que van a haber minutos para De Ketelaer y bueno esperemos que vaya todo bien y que el Milan demuestre su mejor nivel ya a una semana de jugar contra el Inés también tenemos las palabras que nos dejó nuestro entrenador el Cefano Pioli como sabemos ayer les dije que tenía una entrevista con la gachata de los sport y por lo pues de muchas cosas como entre ellas el tema de la nación de Leao y pues digo que no está preocupado que él está muy feliz con nosotros por lo cual bueno que Pioli piense esto me da bastante tranquilidad pero claramente es un tema muy dramático muy complicado y veremos cómo acaba porque es una novela que yo creo que va a ser la peor de todas ya que Leao actualmente tal vez es el mejor jugador del Milan junto con Teo y creo que pues el Milan para renovarle va a ser un esfuerzo importante o tiene que hacerlo también tenemos más palabras de Pioli que dijo lo siguiente en el papel nos faltan dos jugadores en dos roles el defensor central y también el mediocampista nosotros no queremos que pues lo que se vayan como fueron en su día que si Romagnoli hizo referencia a ellos tenga que llegar algo tal cual como ellos pero sí que nos sirven ciertas características parecidas explosividad sobre todo e inteligencia creo que al final Pioli tiene sentido con lo que dice también porque en Milan no buscar un jugador de la de Romagnoli o de la de Kessi va a buscar jugadores un poco más jóvenes tal vez perfiles diferentes y bueno también veremos al final cómo se acaba todo este tema del mercado tenemos también lo que dijo Pioli sobre el decatelaer que fue lo siguiente es un jugador de gran talento y eso se ve cuando toca el balón ya que lo hace de una forma muy elegante y que es muy lindo de ver es un jugador que pues tiene un poco de javer y un poco de cacá y también va a tener unos cuantos minutos en el partido contra Vicenza que pues jugaremos y que esperemos que lo haya muy bien claramente esto fue lo que dijo nuestro entrenador veremos al final si pues lo vemos jugando de Kessi de una gran manera con el equipo y bueno gente el tema de las comparaciones que se hacen ya sea que se lo hayan preguntado a Pioli y él lo haya comentado creo que es algo normal y tampoco me parece que si lo hacemos es muffarla o lo que sea al final algunos rinden algunos no mucha gente le decía Pirlo a Tonali en el comienzo porque es algo normal porque son parecidos y al final pues Tonali ha rendido por lo cual claramente creo que hay que dejar la gente opinar como quiera y hablar y tener una opinión pública sin ningún tipo de críticas de la gente que te quiera criticar al final creo que puede decir lo que tú quieras y ya está al que no le guste pues nada que no lo lea ya está o que te bloquee creo que es algo normal que la gente que ve fútbol pueda opinar si un jugador se aparece o no y lo de KKK de que te laer pues es algo olvidante o sea el que no se da cuenta de esto pues está ciego o no conoce KKK pues es que realmente son muy parecidos al menos físicamente y cómo se comportan tenemos también las palabras de Deketelaer que hizo su rueda de prensa de presentación con el AC Milan y pues dijo lo siguiente los jugadores los jugadores son realmente muy apasionados y eso me gusta siempre he entrenado en mucha intensidad estoy listo estoy listo para esto porque ya estoy acostumbrado y también lo haré aquí a un nivel superior así que bueno me gustaron las palabras de Deketelaer bastante confiado bastante seguro de pues poder rendir en este Milan y yo espero que sí la verdad todos los esperamos porque es un jugador que realmente el equipo ha puesto bastante y pues esperemos que nos rinda de la mejor forma posible inclusive que supere las expectativas que ya tenemos puestas que la posan demasiado altas pero que a lo mejor con su nivel que lo tiene puede superarlas y vamos con los saludos para los papuchos que me han sido en mi Instagram un saludo por el señor Juan Gallego para Manuel Parra para Jess Santamaría para Yarre para Carlos Todo para Adrián Herrera y para Daniel y para Torres Rivera un saludo para todos ustedes y si quieren como siempre aquí en el canal se ven en mi Instagram que es Pipo York y bueno gente nos vemos mañana contra el Vicenza la verdad que es un lío ya no sé si es Piacenza o Vicenza pero creo que sí que es el Vicenza que al final gente yo me pegaba un poquito de más nivel en estos amistosos claramente me gustó el de Marsella y me dejó tranquilo porque fue partido de más calidad o de más exigencia y esperemos que mañana el Milan lo haga bien y que tampoco jueguen los estudiadores demasiado por el final estamos ya a las puertas de ese partido contra Udinese que aparte ganó y pasó en la ronda de la Copa Italia muy bien por lo cual hay que llegar con ritmo ya que ellos también pues han metido buen partido ya oficial y esperemos que lo hagamos muy bien porque ya la riga arranca y cada punto perdido no perdona si les quiere mucho gente estamos como siempre aquí si me han visto un poco jodido este video que estoy un poco cansado gente acabo de llegar del lago pero que estoy hecho mierda pero si les quiere como siempre compiendo aquí en el canal saludos a los pabuchos razoneros mi amigo como te lo digo te lo dice mi amigo pipo lloro aquí con mucho estilo le hablo lo muevo berre que todo mira mucho demn